hola para la encuadernación de la agenda que ya la van a ver o ya la vieron en un vídeo anterior y que tenía pendiente la encuadernación voy a utilizar las mismas tapas de la libreta las voy a forrar como va a ser un forrado normal las voy a forrar con papel cartoncillo en negro porque como les digo voy a hacerla como una agenda anterior que tenía el negro y rojo entonces voy a voy a hacer este en la encuadernación las voy a forrar lo como se forran normalmente este y ahorita les vengo a enseñar el resultado hola aquí ya les enseño la agenda ya terminada lo forré de manera normal en este caso utilice cartulina negra en la parte superior y hoja de color rojo en la parte inferior en la parte de adentro lo que hice fue hacerle un bolsillo para poder este introducir cualquier papel que requeriera y lo que pasó y lo que hice también fue dividirla en secciones en este caso por decir la primera sección es todo lo que la es la calendarización mensual verdad y la segunda sección es todo lo que habíamos acordado y lo que les enseñe de anexos en la parte posterior en este caso de la agenda hice un sobre un sobrecito ahorita nada más la tengo sujeta con clips para que no se me mueva ahorita que trate de engargolar la hice este sobre nada más para meter cualquier cosa que se requiera me quedo un poquito gruesa pero vamos a probar a ver cómo me siento con como quedó ahorita la agenda en los lugares que fui para que me la engargo laran la situación fue que no tenían este mismo forma de circulitos porque ok un engargo lado metálico pero no encontré entonces lo que sí encontré fue este tipo de para también engargo lar que lo voy a utilizar y lo voy a traspasar en la agenda este ahorita les enseño ya el producto final si se dan cuenta va a ser un engargolado grueso ya que yo quiero tener la facilidad de poder abrir y cerrar sencillamente la agenda ya que si me quedo un poquito gruesa relativamente son dos libretas en este caso si fueron dos libretas y por lo tanto pues me quedó algo gruesa entonces ahorita regreso para que vean ya el producto final bueno quiero enseñarles ya el proyecto final de mi agenda 2018 como les había dicho agarre este engargolado en elástico si plástico plastificado si sale un poquito grueso pero ya ya lo tenemos por fin entonces yo lo que quería era que en el momento en que abriera dio la agenda poder abrirla libremente poder doblarla poder agarrar cualquier otra hoja y poder doblar fácilmente entonces por eso escogí este tipo de engargolado grueso otra cosa que les quería decir es con respecto al sobre que hice al final acá tenemos el sobre si se dan cuenta quedó en lo acomode de tal manera que quedara y a la vez cada una de las de las pastas que hice de todos modos les puse un sobrecito lateral también agregué para poder cerrar fácil y que no estuviera abierta la agenda le agregué nada más una liga un cierre de liga en donde nada más agarré el tramo de liga lo amarré le puse una florecita bueno un círculo de foamy negro lo pegué y eso es lo que me va a servir para que mi mi agenda no se abra en la en la descripción del vídeo les voy a dejar el link en donde están todos los datos de cómo hice de cómo hice mi agenda 2018 igual como todos los anexos que que les realicé entonces ya termina entonces mi proyecto de agenda espero que la información les sea útil y nos vemos en otro proyecto bye y